Y esto lo festejamos Dicen que si Ricardo fuera flojo y fuera pobre Queda justificado que ande pendiente de herencia Dicen que si Ricardo fuera flojo y fuera pobre Queda justificado que ande pendiente de herencia Pero es trabajador para conseguir millones Y eso tiene a su suegro con dolores de cabeza Bebe trabajador para conseguir millones Y eso tiene a su suegro con dolores de cabeza Le pregunté a Ricardo por qué vive tan inquieto Le dijeron a mi suegro que yo soy interesado Le pregunté a Ricardo por qué vive tan inquieto Le dijeron a mi suegro que yo soy interesado Pero es que me preocupa que el suegro amanezca muerto Y en asunto de herencia nada tengo escriturado Pero es que me preocupa que el suegro amanezca muerto Y en asunto de herencia nada tengo escriturado Y como fui el primero que le case una hija Debe dame enseguida la herencia de los nietos Y como fui el primero que le case una hija Debe dame enseguida la herencia de los nietos Ya me quiere heredar dice Jorge Ya me quiere heredar yo tan joven Ya me quiere heredar dice Jorge Ya me quiere heredar yo tan joven Ya me quiere heredar yo tan joven Mis hijos son belleza tienen al abuelo loco Que le suelta la herencia antes que le nazcan otros Mis hijos son belleza tienen al abuelo loco Que le suelta la herencia antes que le nazcan otros Y a Jorge se puso arisco y me dijo Rafael esto puede suceder Y a Jorge se puso arisco y me dijo Rafael esto puede suceder Y de pronto se voltea el disco y yo soy quien lo heredo a él Y de pronto se voltea el disco y yo soy quien lo heredo a él Ya me quiere heredar dice Jorge Ya me quiere heredar yo tan joven Ya me quiere heredar dice Jorge Ya me quiere heredar yo tan joven Dale coniendo Ricardo mejor siga trabajando Aumente su patrimonio con esfuerzo y con sudor Que las lenguas no digan usted es hombre interesado Que se casó corriendo pa' heredar a Jordan Gold Que las lenguas no digan usted es hombre interesado Que se casó corriendo pa' heredar a Jordan Gold Que si le deja algo pa' su hogar y sus hijos Eso no sería malo pídese por bien servido Que si le deja algo pa' su hogar y sus hijos Eso no sería malo pídese por bien servido Ya me quiere heredar dice Jorge Ya me quiere heredar yo tan joven Ya me quiere heredar dice Jorge Ya me quiere heredar yo tan joven